Y estuvo en una clínica bien especial, que es una clínica Betty Ford. No sé si tú... Una clínica americana. Que es una primera dama norteamericana que creó una clínica de rehabilitación, a la que van así como en Estados Unidos van como las grandes estrellas, ¿no? Así Lindsay Lohan y todas estas chiquillas jóvenes como bien zafadas van a dar estas clínicas. Perfecto. Y ellos abrieron un centro en México y uno en Chile, que está en Chicureo y que es bien exclusivo. Y en esa clínica es donde Valentina Roth estuvo. Ustedes se preguntan, ¿dónde anda Valentina Roth que no ha hecho ningún escándalo? Estaba en Betty Ford. Estaba en esta clínica, efectivamente, que es una clínica que además utiliza un método, que es un método bien famoso que es el método de los 12 pasos, que utiliza Alcohólico Anónimo también, ¿no es cierto? Y que... Tienen que ir cumpliendo metas. Son 12 metas, son 12 pasos que se van cumpliendo en términos, así como en fases que son largas, dos semanas. La cosa es que es bien difícil de seguir para alguien, por ejemplo, que no es creyente, hay que creer en Dios, porque todo tiene que ver como con Dios y el mundo, y en fin. Y ahí, bueno, ella está haciendo y llegó hasta el cuarto paso. En la Betty Ford. En la Betty Ford. ¿Por qué salió entonces? Porque parece que como que no quiere estar más encerrada, y la verdad es que cuando las personas no tienen la capacidad de estar muy encerradas, los tratamientos más modernos son ambulatorios. Te dejan salir y tú puedes seguir con el tratamiento fuera de la clínica. ¡Gracias! ¡Gracias!